Pensamos que Acapulco puede ser un detonante no solo turístico, sino también tecnológico. Este evento se ha hecho con éxito en varias partes de la Ciudad de México. Este es un show para toda la familia. La idea es que los niños, desde edad preescolar, puedan trabajar con robots. Los robots que ustedes ven aquí presentes son los que se van a presentar en la Expo. Hay diversas empresas que traen tecnología educativa y todos los chicos que vayan a la Expo Robot van a poder armar y programar robots. Esa es la finalidad que busca este evento. La universidad tiene como misión en México divulgar ciencia y tecnología y a mí me han escogido como su líder para hacer y hacerle la publicidad requerida a Expo Robotica. Hay otros gobiernos que nos han auxiliado y en las expos que se han hecho en la Ciudad de México se reúnen alrededor de 20.000 personas en el World Trade Center. Y esto ha venido creciendo. Es inevitable que los hijos de ustedes y los nietos de sus hijos, o sea, sus nietos, van a trabajar y van a convivir con robots. Entonces, a nuestro país no le queda más que o participamos en el cambio o nos quedamos como meros espectadores para seguir comprando tecnología. El año que viene está pensado traer Expo Robotica Internacional con países como Francia, Brasil, y eso para Acapulco sería un auge turístico. Y van a participar con todas las tecnologías, desde drones como de ese tipo hasta drones con tecnología de este tipo. que uno puede controlar con la mano para hacer concursos de robótica, que se mueven a través de sensores. Y aparte de eso, todos los prototipos, ellos los van a armar y los van a programar. Tenemos también nosotros como invitados ahora a lo que son universidades líderes en Acapulco que hacen promoción de lo que es robótica.